La droga que cura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer Tú eres mi razón para vivir El motivo de tu estirar La droga que cura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer Puede ser la de mi ansiedad La de querer, la conmigo Esa enfermedad, la de querer Que solo se siente a ver Si es quererte, una locura Eres un tonto, porque no es el lugar Si es quererte, no sabe jurar Si es quererte, no sabe jurar Como a ninguna Si es quererte, no sabe jurar Si es quererte, no sabe jurar Si es quererte, no sabe jurar Te rindó el mar Y no sabe jurar Desde la fe y que me faltaba Y me cakeaste amar Y el corazón Puede ser porque , de mi ansiedad Todos debes verás Una hoja que cura si estoy mal Es un tonto, porque no haya jurar Eso es deerte una locura, es un tonto que te presentas Eso es deerte esa aventura, yo que sé que no estás Que me reconozca, que me como a ninguna